Los municipios en general siempre vamos más adelantados de lo que la ley nos dice porque estamos muy alineados con los intereses de los vecinos y por lo tanto nos pasa que nos exigen desarrollar determinadas tareas y nos vamos dando cuenta que esas tareas no siempre están reconocidas en la ley. Por eso concurrimos al Acuerdo Nacional de Seguridad para promover este proyecto de ley que reconozca el rol de la seguridad municipal como tal y que las personas que ejercen ese rol como inspectores municipales de seguridad lo reconozca la ley, le reconozca la función, no terminen ellos detenidos por riña cuando detienen a una persona por flagrancia, por ejemplo, que haya una mayor sanción a aquella persona que se les enfrente, los agreda, etc. Y por otro lado que podamos fortalecer el rol que ellos desarrollan, por ejemplo, en materia de los propios, esto no solo para los que realizan funciones propias de seguridad sino que también para los inspectores municipales, por ejemplo, que hacen fiscalizaciones en feria y otros que también muchas veces reciben agresión. Cuando uno establece un cuerpo de seguridad municipal también va aparejado, la ley así lo dice, de un tema de capacitación a estos funcionarios para ejercer esa función, saber retener a una persona, tener elementos de protección personal más vinculados a lo físico, probablemente alguna capacitación en artes marciales u otras para que tengan mayores habilidades, por ejemplo, para retener a la persona y también para defenderse. O sea, hay una serie de cosas, la ley incluye una etapa de capacitación de estos funcionarios que tiene que ver con la Subsecretaría de Prevención del Delito que nos va a apoyar en eso a los municipios.